Nos encontramos en el lujoso Hotel Los Monteros, un sitio emblemático como el Hotel Guadalmina y hoy entrevistamos a don Fernando Alfad, que es el director y que ya en esta trayectoria hemos visto todos los avances y el buen funcionamiento de dichos hoteles. Buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Nos estamos encantados. Una vez más, la tradición es la tradición y este cosido de Marqués de Nájena, que hace años se va siguiendo, un año más. ¿Nos damos cita contra los medios de comunicación? Sí, bueno, no solo con los medios de comunicación, sino con todos los colaboradores que han estado durante todo el año colaborando y apoyando al Hotel Los Monteros de forma decidida. Pues como todos los años, desde hace 41 años, el Hotel Los Monteros organiza este almuerzo de Navidad para agradecer esa colaboración con prensa, proveedores, colaboradores, turapuradores, etc. Bueno, el Marqués de Nájena tuvo esta brillante idea y ha sido complicado seguir esta trayectoria, ¿se han añadido cosas nuevas, se han quitado? ¿Hay alguna novedad dentro de este año, el cosido? Bueno, necesariamente ha ido evolucionando el cosido porque en su primera edición eran 14 invitados. Hoy nos vamos a reunir aquí más de 200 personas. Este año hemos introducido un elemento nuevo, que es el hacer partícipe del evento a un restaurante de Madrid, concretamente el restaurante La Bola, que es uno de los restaurantes más prestigiosos de Madrid para la preparación precisamente del cocido, y que han venido este año a elaborar el cocido para este evento. Y la verdad es que tenemos mucha ilusión porque la verdad es que hay mucha expectativa con el evento de este año. ¿Un mensaje de Navidad ya que estamos en víspera? Desde luego que sí. Nuestro deseo, nuestros mejores deseos para todos nuestros clientes, para todos nuestros colaboradores, para todos nuestros convencinos de Marbella y de la Costa del Sol. Y deseamos felices Navidades y que el año que viene sea tan bueno como tiene pinta que va a ser. Felices fiestas también para ustedes, su familia y todo el equipo de Los Monteros y el Hotel Guadalmina. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.